Dejemos de lado la política pequeña, que actuemos con prudencia. ¿Qué pedir? Que la lealtad sea mutua. Es la reforma la que está infundiendo temor, por qué no decirlo, terror en muchas personas. La misma cuestión de la reforma tributaria, ahora la quieren transformar en comisiones unidas. La clase política en su conjunto, la que debe estar a la altura del enorme desafío de ofrecer un sistema educacional de calidad. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate que abre la semana en CNN Chile. Como se habrán podido dar cuenta de inmediato por la introducción, ha sido una semana álgida en términos políticos, con muchas disputas entre gobierno y oposición, también dentro del oficialismo. Y nuestras frases, nuestras candidatas a frase de la semana, reflejan exactamente aquello. Vamos a partir, como primera candidata a frase de la semana, con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamand, haciendo su particular balance de la gira de la presidenta Bachelet por Alemania y por España. Esta es la peor gira que haya tenido un presidente chileno desde el retorno a la democracia. La presidenta va a Alemania y la canciller Merkel le pregunta cómo la reforma educacional afecta a los colegios alemanes. Va a España y la única pregunta que le hacen es por qué Chile dejó de ser un país atractivo para la inversión extranjera. Ahí está la primera frase, la de Alamand. Segunda frase, la propia presidenta Michelle Bachelet, con un concepto que cruzó esta semana, la campaña del terror que acusó. En Chile, en la política se ha hablado de campaña del terror cuando uno une campaña, recursos y un mensaje de atemorizar a la población. Eso decía, acá hay una campaña que busca dar una cierta imagen de la reforma educacional, primero que es falsa, que no es cierto, y que genera, y ha generado en algunos sectores, temor. Hubo respuestas a la presidenta. Una de las reacciones, candidato también a frase de la semana, del presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva. Aquí no existe ninguna campaña del terror. Lo que sucede es que para la ciudadanía las reformas están siendo de terror. Y por eso nosotros le queremos decir a la presidenta, con todo respeto, que usted ha perdido el contacto con la realidad. Fuerte cruce de declaraciones, pero también hay conflictos al interior del oficialismo, al interior de la nueva mayoría. Esto dijo Fulvio Rossi, el senador socialista que adquiere gran protagonismo ahora, porque es el presidente de la Comisión de Educación del Senado. Creo que hay un sector de la DC que está demasiado vinculado al negocio de la educación. Y eso me van a castigar seguramente, me van a criticar, pero veo que los intereses están muy alineados en una sola dirección. Y tenía razón Fulvio Rossi, lo criticaron harto por esa declaración. Ahí están los candidatos Andrés Salamán, Michelle Bachelet, Ernesto Silva y Fulvio Rossi para hacer la frase de la semana en Ciudadanos de CNN Chile. Ustedes pueden comenzar a votar desde ahora. También sus comentarios, recuerden, van a estar apareciendo permanentemente en pantalla cuando los hagan con el hashtag Ciudadanos. Y saludamos a nuestros panelistas habituales. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Alberto Mayor, bienvenidos todos. Buenas noches. Laura, ¿cuál es la frase de la semana? A ver, yo me parece que Ernesto Silva como que se mantiene en la conducta de odiosidad hacia el gobierno que lo tiene mucho asidero. Esta afirmación que él hace respecto de las reformas del terror no tiene ni siquiera el respaldo ciudadano. La mayor parte de la gente votó por un programa de gobierno que fue el de Michelle Bachelet y querer contar lo contrario de que votó por su carisma y simpatía es equivocado. Y es parte del juego, de la dinámica un poco corrosiva de la UDI. Yo la considero un poco perdida en el último tiempo y él no le hace mucho favor a su partido político. Pero me quedo con la frase de Fulvio Rossi. En tanto, yo llamaría a todos los actores que sienten que hay algunos involucrados en una orientación distinta a lo que el país requiere, a denunciarlo como corresponde. Yo creo que si él afirma categóricamente que la democracia cristiana ha intereses por lucrar con la educación, él debería decir tales y cuales personas efectivamente no deberían, por ejemplo, votar en el Congreso Nacional porque tienen compromisos con el lucro. Yo estoy a favor y Chile votó a favor de una reforma que eliminaba el lucro en la educación. No se puede lucrar con recursos públicos. Y yo creo que Michelle Bachelet no va a lograr su propósito o no va a llegar a buen término a su gobierno si ella no logra aprobar una reforma con o sin apoyo de la oposición que efectivamente termine con el lucro en la educación. Entonces, si él afirma una cosa tan categórica, debería entregar los antecedentes para que esas personas se inhabilitaran en la votación. Si lo dice por otro factor, la verdad que yo lo que conozco, por lo menos de la base militante de la ADC, yo en lo personal me dedico a la educación, no soy profesora universitaria, hago un concurso público, me gané mi puesto en la Universidad de Chile. Soy profesora de Derecho Civil y yo amo educar y creo que efectivamente la educación no es para mí un fin de lucro, sino al contrario una vocación. Un voto entonces crítico, por cierto, para Fulvio Rossi Hernán. Yo voy a maquiar con la Presidenta Bachelet porque creo que efectivamente habla de una desconexión por parte de ella y de su gobierno con lo que están viendo y sintiendo los chilenos. Hoy día conocemos una encuesta donde ya la desaprobación a su gobierno supera la aprobación. El crecimiento económico es evidentemente mediocre, no solo visto por los chilenos, sino visto desde afuera. Acusar, digamos, que a su reforma educacional le están construyendo una campaña del terror. Cuando es al interior de su propia coalición donde se están viendo las principales diferencias respecto de esta. Cuando vemos lo que pasó con el embajador, ¿cierto? Contreras. Cuando vemos los resultados en materia de delincuencia. Tengo la impresión de que la Presidenta está disparando al blanco equivocado. Creo que ya tiene que hacerse cargo y volver rápidamente a Chile a imponer un liderazgo que por ahora está más bien ausente. Joaquín. Bueno, yo creo que las frases dan cuenta de los dos grandes temas de la semana. La frase de Fulvio Rossi obviamente da cuenta de esta pugna o pelea que se ha expresado esta semana y que viene hace tiempo ya. Pero ahora llegó a su momento máximo, diría yo, con este cónclave autoconvocado de la democracia cristiana. Que es la pugna al interior de la nueva mayoría entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Y también, en parte, el Partido Socialista. No solo Fulvio Rossi, sino que también Fidel Espinoza. Recordemos que Fidel Espinoza tuiteó un meme en que aparece Pinochet e Ignacio Walker. En que Pinochet le dice algo así como, Ignacito, cuídame el modelo. Obviamente ha habido un maltrato a la democracia cristiana esta semana. Pero por la importancia de quién lo dice, y las otras tres frases se referían a eso, yo me equivoco con la frase de la presidenta de Chile. Porque es raro que una presidenta acuse una campaña del terror. Porque, en el fondo, ¿qué campaña del terror? O sea, aquí hay apoderados, papás, mamás, de colegios particulares subvencionados, que están genuinamente preocupados por los efectos que la reforma educacional puede significar en sus hijos. Y esos efectos, podemos discutirlo aquí, pero puede significar que los colegios en que están sus hijos se cierren. Y ellos tengan que volver, por ejemplo, a la educación municipal. Y eso les preocupa. O sea, no es una campaña del terror, es una reforma mal formulada en educación. Alberto. Bueno, yo creo que la frase de Fulvio Rossi me parece que es la que refleja el fenómeno más importante. En estos silos hay Andrés Alamán, hablan bastante fortaleza, pero al mismo tiempo hablan desde un lugar que hoy día no tiene mucha importancia en la discusión política. Me parece que la ADC, la fuerza que tomó la ADC como grupo más que está controlando las posibilidades de transformación para evitarlas en gran medida dentro de la reforma, hace que la derecha quede fuera de juego. La ADC ha sido el corazón de la negociación en la reforma educacional, lo fue en la reforma tributaria. Las figuras de Andrés Saldívar, Gúdeno Martínez, son las que están dominando la escena. Eso hace que la derecha tenga que básicamente gritar desde la galería cosas, digamos, y no esté muy bien en el juego. Por eso me parece que esos dos actores no importan mucho. La frase de la presidenta de Chile, en cambio, sí refiere a la campaña del terror, que no creo que tenga que ver con los partidos políticos fundamentalmente. Tiene que ver con la emergencia a nivel de los medios de comunicación y los poderes que yo supongo que sienten que lo están presionando fuertemente. Y yo tengo la impresión de que en ese sentido, entonces, el conflicto central es el que describe Fulvio Rossi. Me parece que es lo más relevante, independiente, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el juicio de Rossi. Me parece que ese es el tema más importante de la semana y creo que Rossi lo expresa con bastante claridad. Dos votos para la presidenta Bachelet, dos votos para el senador Fulvio Rossi. Ustedes definen, como siempre, cuál es la frase de la semana. La mejor elección de Rossi. ¿Ah? La mejor elección de Rossi. Va empatando. Y aquí no hay sistema binominal, así que quién sabe lo que va a hacer con Fulvio Rossi. La frase, sin duda, más destacada de la semana en cuanto a los efectos que produjo, fue esto de la campaña del terror. La presidenta habló de una campaña del terror, además diciendo una campaña pagada, refiriéndose, entre otras cosas, a los insertos de los sostenedores en algunos diarios como el Mercurio. A ver, partamos por ti, Alberto. Correcto. ¿Es una campaña del terror lo que están haciendo sostenedores, uno podría sumar apoderados, o en general quienes han acusado que con la reforma va a haber efectos dañinos, concretamente el cierre de muchos colegios? A ver, yo en eso coincido con Bachelet. O sea, me parece que hay una campaña donde se dicen cosas que no se saben si son ciertas, para empezar. O sea, se dicen cosas como que se van a cerrar colegios o que se van a tener que convertir en particulares. Es prácticamente imposible. En Chile el mercado educativo, gente que está en condiciones de pagar toda una colegiatura, es muy poca. Por tanto, nunca ha pasado del 9% de los colegios particulares pagados. Por tanto, y es obvio que va a haber provisión pública en los casos en que sea distinto. Por tanto, me parece que eso es una falacia. Hay un aprovechamiento, hay un modus operandi regular, y eso es bien importante. En la reforma tributaria aparece esta agrupación de emprendedores, de la cual se tuvo noticia hace un par de años atrás, cuando partió Longueira, que hizo un acuerdo con esa agrupación de emprendedores. Fue la primera vez que se supo de ello. Y ese mismo grupo aparece en ese instante. ¿Te refiero a Juan Pablo Suet? Me refiero a Suet. Y luego, ahora aparece la CONFEPA, que luego se sabe que tenía un listado de colegios que no eran propiamente los apoderados de los colegios, sino que habían apoderados de esos colegios que los apoyaban, pero no podía ser un apoderado. Por tanto, hay una... y todos salen con insertos en los diarios, campañas de 20, 30, 50 o 100 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de medios que han ocupado. En primer caso, dijo Bernardo Fontaine que lo había apagado de su bolsillo. En este caso, se supone que estos colegios que no lucran gastan tanto dinero en medios de comunicación. O sea, hay una cosa bastante rara y efectivamente hay un modus operandi que llama la atención. Yo creo que Michel Bachelet tiene razón. Ahora, quien ha permitido que esa campaña del terror tenga algún fundamento, también es en la confusión del gobierno. Hernán, ¿hay campaña del terror? A mí me llama la atención que, digamos, se construye la idea de la campaña del terror. Creo que le haría bien a la presidenta y a varios de la nueva mayoría. Leer la entrevista del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, que han estado muchos años ligados a la educación, llamando la atención respecto de que el movimiento de los padres apoderados es real. Que la incertidumbre y la confusión que hay respecto a la reforma educacional del gobierno es real. De que se perdió un año por no haber empezado por la educación pública y haber empezado más bien discriminando a la educación particular subvencionada. Hay incertidumbre respecto de los resultados de esta reforma y eso ha movilizado a muchos actores. La democracia cristiana lo que está haciendo, no solo la centro derecha, sino es representar a una clase media que quiere tener mayor claridad respecto de qué va a pasar con la educación. Por lo tanto, pretender construir una campaña del terror respecto de una reforma, que es lo que efectivamente está transmitiendo más bien incertidumbre. Y no haciéndose cargo de la principal compromiso de la presidenta Bachelet en esta materia, que era la educación pública de calidad y gratuita. Y poner el foco en la particular subvencionada hace más bien que sea la presidenta la que se quede con sus palabras en la boca y la realidad más bien indicando una cosa muy distinta. Hay una cosa muy corta. Hay una cosa en tu argumentación que, siendo impecable, resulta falaz por una razón. Cuando se planteó la posibilidad de inyectar recursos a los establecimientos públicos, sean universitarios o escolares, exclusivamente, inmediatamente, esto fue el año pasado, en plena campaña, inmediatamente surgieron dos cosas. Desde la derecha se dijo, uno, que no iban a permitir que se discriminaran alumnos y, por tanto, los alumnos de los particulares subvencionados y los particulares quedaban fuera de los aportes y, por tanto, había discriminación. Y, dos, se dijo que, además, la Constitución no iba a avalar eso y iban a llevar esto al Tribunal Constitucional. Eso se dijo. Por tanto, el gobierno pisó el palito y partió por el lado de la particular subvencionada y ahora tenemos lo que tenemos. Joaquín, ¿hay campaña del terror? Oye, que no. Yo estoy en un programa de radio todos los días. Radio de agricultura. Exactamente. Nueve de mañana, nueve de mañana, ya le vamos a hacer publicidad. Y llama a gente todos los días. Entonces, hoy día me ha llamado la atención un señor. Llama a mucha gente, un señor específico. Mucha gente izquierda, llama a mí. Y dijo, hay de todo, hay de todo. Dijo, soy Ángelo de los espejos, saqué a mi hijo de un colegio municipal, porque había droga, porque había delincuencia, me lo llevé a un particular subvencionado pagando 15 mil pesos al mes. Soy feriano. Trabajaba en una feria. Entonces, y obviamente, él estaba preocupado y llamaba por eso. ¿Por qué estaba preocupado? Porque sentía que la reforma ponía en riesgo el colegio de su hijo. Y que, por tanto, eso podía hacer que su hijo tuviera que volver a un ambiente al que él no quería que volviera. Ahora, yo siento que ese papá y esa opinión, es una opinión súper respetable. Es obvio, en mi juicio, que se debió al partido por los colegios municipales. Si los colegios municipales mejoraran, ese papá no tendría miedo de que su hijo volviera a un colegio municipal. Pero no se partió por ahí. Entonces, hoy día ese papá siente que ese colegio particular subvencionado no puede cerrar. Y, a lo mejor, no estoy seguro porque no lo dijo así, pero vio la inserción a la cual hacía alusión Alberto, esos 360 colegios o algo así, que ese colegio iba a cerrar. Entonces, obviamente, la opinión de ese papá merece respeto. Entonces, aquí no hay una campaña de terror. Aquí hay una señora que se ha transformado como en la líder estos días, que es la Erika Muñoz, que es la directora de Confepa, que fue la que llevó toda esa cantidad de gente a la LAMEA. Ella no es capaz de hacer una campaña de terror. Ella es una apoderada, una mamá de un colegio de Villa Alemana. Y, en el fondo, lo que ella ha hecho es interpretar este sentimiento, que es un sentimiento verdadero. O sea, hay muchos papás de clase media, y yo siento que la democracia cristiana, en parte, está recogiendo ese sentimiento, que están preocupados. Porque piensan que, a lo mejor, la reforma va a significar que sus colegios cierren y que sus hijos vuelvan a un lugar del cual ellos lo sacaron. Laura, ¿minimizó el gobierno este factor, la lógica preocupación de los apoderados por cómo le toca a su hijo la reforma educacional, que es muy distinto a pensar en general cómo debería ser una reforma para todo el sistema? Yo creo que el ministro de Educación no lo ha manejado de la manera más eficiente que uno esperaría. Pero yo creo que cuando Michelle Bachelet habla de la campaña del terror, no se está refiriendo a la preocupación de los padres y apoderados, sinceramente. O sea, pensar eso es tratar de quitarle... ¿Cómo se dice? Es feo la palabra, pero es como... No, dígale, estamos en horario mayor. Claro, es como, no sé, a la jeringa quitarle el... ¿Puede la jeringa? Claro. Me parece a mí que eso es una falsedad. Ella no está negando el legítimo derecho de los padres de preocuparse, de angustiarse, de preguntar. Lo que hay aquí es, además de eso, encuestas, igual que la reforma tributaria, hay encuestas de pocas personas, que se hace del ex asesor del presidente Piñera, de una organización que nadie conoce mucho su trayectoria de legitimidad, que alerta a la preocupación de la clase media. Entonces, son como construcciones ficticias respecto de una preocupación que es legítima. Yo creo que la presidenta la siente, le preocupa, está clara, conteste de esa situación, pero los insertos están ahí y los insertos cuestan más de 3 millones, 4 millones de pesos en el mercurio. Y la verdad es la verdad, o sea, no podemos negarla. Una cosa distinta es que la presidenta, efectivamente, hay una legítima preocupación. Yo creo que efectivamente nosotros se debió haber abordado desde el punto de vista de la vocería de una manera distinta, pero eso no quita el objetivo final. Y el objetivo final que está detrás de esta reforma educacional es terminar con el lucro de la educación y hacer de la educación un derecho social. Terminar con personas que reciben plata del Estado y con eso ganan dinero, no para invertir en la educación de los niños, no para una mejor biblioteca, para mejores gimnasios, para mejores profesores, sino que para comprarse un auto último modelo, para lucrar, para ganar, hacer de esto un negocio. Y lo que quiere Michelle Bachelet es terminar con el negocio en la educación. Y a mí me parece que es legítima su aprehensión como líder del gobierno de hacer una observación, mira, estamos llevando a cabo una reforma, una reforma importante, una reforma que no admite, entre comillas, puede admirir diálogo, pero no negociación, porque si se negocia pierde su sentido. A mí mi preocupación es con que la democracia cristiana puede preocuparse, todo lo que sea, uno puede escuchar a todos, puede escuchar a la CONFEPA, con las observaciones que le hacía a la Nacha Aburman, que es la presidenta de la FEUC, porque también le dijo, hoy en tu sitio web no hay colegio, hay apoderado. De 50 hay un cuadro gran cierto. Le hizo un cuestionamiento real, ella le rodea, no tuvo un despliegue en un canal de televisión, no es que haya sido la líder del programa de televisión, ella quedó acongojada porque como que la develaron. Pero no obstante ello, me parece legítimo que exista la CONFEPA, que marchen en la Gameda, está en su legítimo derecho, y está bien, el gobierno se tiene que hacer cargo de esos reclamos, yo creo que lo está haciendo Michelle Bachel. Ella apunta a otro, apunta a los insertos, los medios de comunicación, apunta a otro tipo de cosas cuando habla de la campaña del terror. Pero tú dices, puede haber diálogo, pero no negociación. O sea, lo que no puede haber es transar en el objetivo primario, que son final de selección, final copago, y sobre todo desde mi punto de vista, final lucro, que por lo demás no es algo en el cual yo estoy disonante dentro de la democracia cristiana, porque el Congreso Diológico del año 2007 dijo que la educación no se podía lucrar. Por lo tanto, ni Andrés Aldiva, ni Ignacio Walker, ni ningún senador de la democracia cristiana podría votar a favor de mantener el lucro en cualquier de sus alternativas. Hernán Joaquín, ¿hay espacio para negociar o para transar que finalmente es lo que se hizo en la reforma tributaria en el Senado? Tentamos por decir que fue el propio gobierno el que alzó la voz para decir que iba a buscar un acuerdo en educación. Me llama la atención que ahora desde la propia mayoría, digamos, no se esté abierto a ese espacio. Y conversamos, de hecho, en el último programa, de que creíamos que el escenario más posible, más allá de nuestros gustos personales, era que se iba a producir efectivamente un acuerdo político. En el principio, pero no transando los ideales de la reforma. Cuando tú buscas un acuerdo, buscas generar un consenso y todas las partes deben poner de lo suyo para que eso se alcance. Y tengo la impresión de que las tensiones que ha vivido la nueva mayoría, que la voz del senador Montes y otros, lo que están haciendo es generando efectivamente un espacio para que se pueda producir un diálogo frente a una reforma que está desconectada con la ciudadanía. Porque, de hecho, tú misma lo dices, tú, en el fondo, criticas la idea de que hay un apoyo a través de avisajes, pero estás consciente de que hay una ciudadanía o parte de ella que está preocupada, que se ha movilizado, que ha levantado la voz, culpas al ministro Isaguirre de ser un mal vocero. Y yo tengo la impresión de que... Ah, dios de debilidades, no lo culpo. Tengo la impresión de que eso es culpar al mensajero, digamos. Y creo que ahí hay un mensaje que tiene efectivamente problemas. Yo espero que en el Senado se acerquen posiciones y se busque una solución, porque, de verdad, si todos queremos educación de calidad, lo que hoy día estamos discutiendo no nos lleva a eso. Joaquín, Alberto, ¿se puede negociar? ¿Se puede lanzar en el Senado? Mira, primero no hay ninguno. Respecto a lo que dice Laura, yo quiero mostrar esta encuesta. No sé si se podrá, porque se ha hecho alusión a esta encuesta que es la encuesta ACADEM. ¿Se puede mostrar aquí? Mira. No sé si se muestra allá o acá. Allá yo creo, en la cámara. En la cámara. No sé, aquí ellos lo hacen semana a semana. Aprobación de la presidenta Bachelet. Partió en marzo como el 55%, va en el 37%. Desaprobación al gobierno de la presidenta Bachelet. Partió en el 20%, va en el 48%. O sea, la desaprobación supera el rechazo en forma consistente ahora. Y el país va por buen camino. Mira, era 70 y tanto. Ahora, 39, la mitad. Va por mal camino. 14, 41. Entonces, en el fondo, lo que le quiero decir a Laura es que, no sé, aquí no hay campaña del terror. Vamos a la realidad. O sea, la realidad es que... ¿Es una encuesta que tiene... ¿Es una encuesta que tiene...? ¿Es una encuesta técnica? Un momento, un momento. Si puede... ¿Tú puedes...? Analicemos la ficha técnica, porque eso la hace una persona que fue asesora del presidente Piñera. Entonces, uno también tiene... Yo, mire, yo no me abocaba por la encuesta. Déjame explicar. Todas las encuestas son un termómetro y son una medición de un momento. Esto podrá cambiar mañana. Pero la tendencia está clarísima. La tendencia está clarísima. Entonces, ¿por qué vamos a ir contra el termómetro? O sea, efectivamente, esta es una reforma, la reforma educacional, como también lo fue la reforma tributaria, que ha dividido profundamente a los chilenos. No menosprecio... Sí, absolutamente. No, no lo creo. Y la sociedad respecto a eso está dividida hoy día. No. No hay unanimidad para la reforma, ni siquiera al interior de tu propio partido. No. Pero, por favor, la... A ver, perdón. Dos diputados de la democracia y Cristiana votaron todos. Todos. El proyecto en la Cámara de Diputados. Todos. No hubo ninguno que no votara. Por supuesto, pero ese proyecto no salió como la democracia Cristiana quería. El proyecto del gobierno. Tanto así, por ejemplo... El proyecto del gobierno fue votado por el 100% de los diputados democracales cristianos. Maravilloso que no haya votado la democracia Cristiana así. Pero no lo votó así el resto de la nueva mayoría. Yo estoy hablando... Tú me preguntaste por la democracia Cristiana. Había ocho ministros en la sala. Yo fui ministro también y los ministros normalmente van a los proyectos importantes porque les gusta, entre comillas, alinear a los parlamentarios. Para decir, aprueben por favor este proyecto porque es del gobierno. Bueno, había ocho ministros ahí ese día cuando se votó la reforma educacional. Y así y todo, un artículo, por ejemplo, que había sido negociado con la iglesia durante mucho tiempo, que es que las congregaciones religiosas pudieran arrendar sus colegios, bueno, fue rechazado. Entonces, no vengamos a decir que hay gran unanimidad por esta reforma cuando ni siquiera al interior de la nueva mayoría hay acuerdo por esta reforma. Alberto, ¿está dividida la sociedad chilena por esta reforma? No, yo creo que hay una confusión importante y hay una cosa que es normal. Las reformas duelen. Nadie puede pensar que las reformas van a ser sencillas y que la gente mañana va a estar contenta porque la reforma, por definición, plantea incertidumbre. Hay algo que conozco y viene una cosa que desconozco. Es natural. El problema es que al gobierno le ha importado ese momento de dolor. En vez de decir, ¿sabe qué? Confíe. Deme tiempo. Deme dos años. En vez de eso ha dicho, no, no se preocupe, que va a tener resultados rápidos. Esto no le va a doler. No, esto va a doler. Esto es difícil. Uno no va y le dice a la gente que se ha adaptado a un orden. Porque aquí tenemos un doble pensamiento, así a lo Orwell, bien loco. O sea, tenemos gente que dice, la CONFEPA, por ejemplo, que queremos una reforma porque la educación es mala, pero al mismo tiempo no queremos que cambie mi colegio. Ese doble pensar es muy típico de cuando tú tienes una situación donde estás atrapado en tu propia subjetividad, en tu propia experiencia cotidiana. Para vencer la experiencia cotidiana cualquier reforma política lo que tiene que hacer es ir y decir, esta es mi utopía, yo me dirijo hacia ese camino. Eso es lo que hizo el movimiento estudiantil y por eso tuvo el 89% de aprobación. Porque le dijo, este es el camino. La nueva mayoría llegó y no dijo prácticamente nada. No ha dicho, ha dicho, fin a titulares, 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 no ha dicho, mira, nosotros lo que estamos buscando es tal cosa. Y Michelle Bachelet no ha sido ella la que en vez de decir, yo le doy todo el poder al ministro, ella tendría que haber puesto adelante y haber dicho, mire, yo me traje por algo a Giorgio Jackson, a Camila Vallejo, ya están acá y garantizamos que vamos a luchar por una educación que sea sin segregación, que sea sin lucro y para eso vamos a tener educación pública de excelencia y usted no va a echar de menos jamás todo lo contrario a su colegio. Ese camino no lo ha hecho. Entonces, obviamente se produce confusión. Eso no significa división, significa que las personas tienen miedo y ese miedo ha sido aprovechado por ciertos grupos, por la derecha en particular, por ciertos grupos también de la moda cristiana y hay que decirlo y en ese sentido Joaquín lo está diciendo con toda claridad, había una negociación con la iglesia y esa negociación también fracasó con la iglesia específicamente más conservadora. Ese punto tenemos que tenerlo claro y respecto a la encuesta hay que decir que en Chile las encuestas paragulares son todas de derecha, se suspendieron durante el peor momento de la derecha chilena, ya, las dos principales se suspendieron durante el peor momento de la derecha chilena y surgieron después, misteriosamente y por motivos distintos, se suspendieron. periodicamente como estrategia por tanto me parece que ahora también es culpa de la nueva mayoría no haber montado encuestas, no haber montado diario y haber tenido todo el espacio público a disposición de la derecha. La CERC. ¿Cuál es la relevancia actual de la CERC? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes decir cuándo? No es que sea tan relevante pero tú dices que no hay ninguna encuesta. Hay encuestas. Yo creo que no hay que transformarlas en tablas de la ley pero son señales y son consistentes. En pocos días más vamos a hacer la dimarca. Pero si las señales son que las reformas no han avanzado en el Congreso, esa es la señal. Si el gobierno y la nueva mayoría no quieren oír y darse cuenta de que hay una serie de señales de la ciudadanía respecto de la reforma ocasional que generan mucha incertidumbre lo dice Alberto, no es división, es confusión. ¿Pero crees que la presidenta no quiere oír? Hay un déficit del gobierno, ese es el primer responsable de poder comunicar y instalar su reforma. Ganó con una gran mayoría, con un programa acordado con un amplio grupo de partidos y ocho meses después lo que estamos viendo son divisiones al interior de la nueva mayoría y incertidumbre por parte de la población. ¿De quién es responsabilidad eso? Esa es responsabilidad no es del vocero Nicolás Iserri Guirre, es más bien responsabilidad de la presidenta Bachelet en primer lugar. Una aprobación de la reforma tributaria. Ha habido, por supuesto, algunos problemas que hay que afinar. Yo en eso estoy de acuerdo, hay que mejorar la vocería, hay que afirmar más esto que habla Alberto de reafirmar el liderazgo. La presidenta es la que tiene goza de un capital político que puede ponerlo a disposición de su reforma. Yo no consigo terminar los cuatro años de gobierno sin haber aprobado una reforma tal cual o con los conceptos básicos, por lo menos las ideas básicas que ella impulsó en su candidatura, para ella sería un gran fracaso. Si me ponen a mí, yo creo que Michelle Bachelet terminando sus cuatro años sin haber aprobado una reforma que pone fin al lucro y no logra instalar la educación como un derecho social, sería un fracaso para ella. Y en ese sentido ella debería ir a poner todos y entiendo que lo está haciendo, por eso se manda este mensaje, tiene que hacerlo ahora en Chile y ahora de manera más seguida. Esta es mi apuesta porque la reforma de educación es lo más importante siquiera de mi gobierno. Una pequeña observación. te va a tener la pausa. Solamente decir que la posibilidad de que hay acuerdos que todos sentimos de que es un escenario posible con la lógica que actualmente el gobierno ha administrado las diferencias en el interno de la nueva mayoría y tengo la impresión un ministerio de educación más bien dominado por la bancada estudiantil difícilmente creo que va a tener capacidad de poder alcanzarse un acuerdo con la alianza en los términos en que la bancada estudiantil que tienen de rodillas a todos esos políticos. O sea, pero mira, la cárcel al lucro es una minuta que nace del ministerio de educación y que fue promovida por la bancada estudiantil y que fue una de las principales divisiones que se dio en la votación en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, en el Senado vamos a ver cómo está la mano del ministro y el seguidor para poder generar un acuerdo. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CERN. Sin duda. Bueno, además estábamos hablando reciente de la reforma educacional y lo que pasa en estos días. Además, en estos días se renuevan las directivas de las federaciones de estudiantes más importantes. La FECH se está votando hoy y mañana martes y la FEUC también esta semana se renueva la directiva. En el caso de la FECH hay una lista que agrupa... ¿Seis mujeres candidatas? ¿Seis mujeres? Cinco de los seis son mujeres. Cinco de los seis, perdón, hay un hombre. Un solitario hombre y cinco mujeres candidatas. Sí. Y hay una lista que agrupa a la izquierda autónoma y a los movimientos que apoyan este año a Melissa Sepúlveda. En el caso de la FEUC una disputa muy cerrada en que la primera vuelta la ganaron los gremialistas y por lo tanto está en riesgo los seis años de gobierno del Nau. ¿Tendría alguna consecuencia sobre el movimiento estudiantil y sobre la reforma, por ejemplo, que los gremialistas volvieran al poder en la FEUC después de siete años? No, yo creo que ya no. El año pasado o el año antepasado habría sido importante pero hoy día el movimiento estudiantil en tanto actor que dirige, que comanda digamos el proceso de malestar en Chile, la impugnación, en general es un actor que tiene relevancia más bien para el tema educacional específicamente y no tiene una relevancia estructural como la tuvo en 2011 y 2012. En ese sentido una mesa integrada que todos más o menos estén alineados, qué sé yo, no es tan indispensable que se sincere entre comillas la posición que tiene arriba a nivel de rectoría la católica a nivel estudiantil no significa mucho el rector de la católica que estaba muy solo en 2011 y 2012 a nivel de rectorías y qué sé yo ha logrado articular un poco más a otros rectores y ha logrado cierta capacidad de penetración del sistema político por tanto ya no está tan solo por tanto no es un factor decisivo no me parece que sea muy relevante en cualquier caso si habla la unidad del movimiento estudiantil de los tres grupos dentro del movimiento estudiantil en la Universidad de Chile esa unidad es bastante relevante significativa me parece que es una señal potente todos son grupos que están a la izquierda en la práctica del Partido Comunista y son grupos que han sacado muy buenas votaciones en el último tiempo y una unidad de ellos puede darle cierta capacidad ejecutiva que no deja de ser relevante Joaquín bueno yo creo que es importante especialmente sería importante si es que en la Federación Estudiantil de la Universidad Católica ganara el movimiento gremial ¿por qué? porque tú eres la unidad concuerdo con Alberto entre otras cosas pero concuerdo con Alberto que el movimiento estudiantil no es lo mismo el peso no es lo mismo tiene que ver con las circunstancias históricas tiene que ver con el carisma de su dirigente hoy día esas personas están en el Congreso están en otro rol pero obviamente que la Confech hasta ahora ha tenido una sola voz no hay ninguna voz disidente incluso incluso ha habido hasta de repente acusaciones de bullying a la Federación Estudiantes de la Universidad Católica y eso que la Federación de la Universidad Católica que es la Nach la Aburman en este momento está controlada por el Nau pero pese a eso hubo de repente acusaciones de decir hoy hay maltrato al interior de la Confech cualquier voz disidente al interior de la Confech hoy día es entre comillas acallada y finalmente la Católica no le quedó más que ir detrás de la Chile y todo lo demás entonces obviamente que hubiera una voz fuerte de una Federación tan importante como la Universidad Católica que fuera disidente ya en forma definitiva de lo que es hoy día la voz única de la Confech es un cambio importante al interior del movimiento estudiante ¿tiene relevancia o no? por favor la verdad es que en el marco de lo que es la Confech porque es súper centralista analizar la Católica y la Chile por favor porque estamos hablando de muchas universidades a lo largo de todo Chile y decir que homogénea claro son las dos universidades más importantes de Chile no las más importantes es la Chile pero bueno si perjuicio de aquello por mi sala pasan todos los días todas las candidaturas y la verdad es que más que situarlo a la izquierda del Partido Comunista la verdad es que ellos no quieren situarse a la izquierda de nada ellos son otra cosa y es bueno entenderlo en su contexto lo que son hoy día lo que representan digamos y en que están lo que yo no tengo la capacidad yo creo que Alberto tiene mayor habilidad desde el punto de vista de su formación de sociólogo de entender pero claramente están en otra están en otra y nosotros le somos muy ajeno y nuestro discurso es claramente descontextualizado ahora yo creo que la Confecha es mucho más que la Católica y la Chile son realidades las realidades regionales son totalmente distintas a lo que pasa en Santiago me parece a mí que bueno mira lo más importante aquí es que esté bien representado y que haya una alta participación en la última elección de la fecha votó y aprovecho de llamar a todos los estudiantes a mi estudiante de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para que vayan a votar todos los permisos para que falten pero pueden ir después de la 9.40 a votar están los locales en la Escuela de Derecho pero yo creo que hay una amplia participación porque lo más importante es la representatividad estudiantil no importa lo importante es que haya una alta participación de los estudiantes y que sea lo más representativa posible el año pasado como te decía votó cerca del 48% muy parecido a lo que pasa en las elecciones entonces esa baja representación es lo que hace debilitar el movimiento estudiantil yo creo que tengo la impresión de que las confederaciones ya no tienen el peso porque el movimiento estudiantil que conocimos y que produjo todo el cambio la discusión sobre la educación hoy día está bien está más bien encauzado políticamente los principales líderes del movimiento en el 2011 2012 son parte digamos del parlamento tengo la impresión de que la mayoría ha hecho un muy buen trabajo de hacerlos parte de su proyecto político ¿cooptarnos? ¿desactivarnos? no sé si tan lejos como adoptarlo pero hacerlos parte de su proyecto y es por eso que han tenido un año digamos muy tranquilo en términos de movimientos estudiantiles y por lo tanto tengo la impresión de que ya los resultados de estas elecciones no van a tener el impacto y la influencia que hubieran tenido en años anteriores con todo si me parece interesante el caso de la FEUC porque puede terminarse una hegemonía de 6 años del NAU que ha tenido consecuencias importantes porque le da una cara bastante más homogénea al movimiento estudiantil hoy día si llegara a ocurrir con los criminalistas la FEUC obviamente empezaría a cambiar un poco lo que conocimos en los últimos años vamos a otro tema el caso Penta sigue generando algunas noticias específicamente una nueva de estos últimos días el ex subsecretario de minería Pablo Wagner citado a declarar por la fiscalía debido a antecedentes que apuntarían a eventuales pagos que habría recibido del grupo Penta mientras actuaba como subsecretario de minería durante el gobierno del expresidente Piñera el ex subsecretario Wagner se acogió al derecho a guardar silencio ante la fiscalía hizo una declaración genérica en un cuestionario que le envió el diario La Segunda donde dice de manera enfática que él no intervino de ninguna manera para ayudar a proyectos mineros de Carlos Alberto Delano pero no dice nada sobre si es verdad o no que recibió esos pagos del grupo Penta mientras estaba como subsecretario ¿qué les parece este caso Alberto? me parece que bueno que el caso Penta sigue abriendo temas muy muy graves yo creo que esto de hecho se ha dado muy poca relevancia estamos hablando de un subsecretario que en ejercicio está recibiendo un salario de una empresa desde un sector económico una empresa que además cruza distintos sectores económicos es un caso bastante grave yo creo que le hemos dado muy poca importancia a uno le puede llamar la atención de hecho a la hora de analizar que se le dé muy poca importancia a esto y se le dé mucha importancia a otras cosas como lo que hablábamos antes como la misma CONFEPA o qué sé yo y no hay equilibrio entre la gravedad de una denuncia como esta con datos ya puestos sobre la mesa en términos de que hay una explicación que él está tratando de dar pero estamos hablando de que es bastante grave que durante el ejercicio como subsecretario de gobierno que ya además está involucrado en un problema que el caso del tema del litio de la licitación del litio por tanto la verdad me parece una situación muy muy grave y el caso Penta yo creo que va si se le diera el realce que tiene se transformaría en un emblema de esta unión entre el temor de la ciudadanía que también es verdadero si me permiten entre el temor de que hay un mundo empresarial que no sigue las normas correctas para obtener sus beneficios y hay un mundo político que tampoco sigue que más bien sigue las normas del mundo empresarial si el caso Penta está representando en gran medida ese temor y obviamente yo creo que puede abrir un conjunto de otros casos asociados Joaquín yo creo que la importancia o no que dice Alberto probablemente tenga que ver a mi juicio con el tema de que estos son son puras filtraciones esa es la verdad o sea aquí esto partió oye que hay candidatos UDI que no sé que dan boletas o personas vinculadas a candidatos UDI filtración el caso Andrés Velasco me llama la atención porque hubo un allanamiento a la casa Andrés Velasco digamos que fue espectacular en términos mediáticos pero sin embargo Andrés Velasco estaba fuera de Chile volvió a Chile y hasta donde yo tengo entendido por lo que he conversado con las personas cercanas a él tengo una información de hace 3 o 4 días atrás pero antes del fin de semana largo después de eso nunca el fiscal o personas de la PDI ni nadie fueron a decirle ah usted llegó a Chile nosotros habíamos ido a llenar a su casa a buscarle el computador tráiganos su computador entreguernos la contabilidad cero, cero, cero nada después que estaba involucrado Alberto Undurraga ahora el caso de Pablo Wagner que una persona detenida por fraude al FUD también prestó servicio a la campaña de la presidenta de Chile entonces en el fondo son hasta ahora filtraciones ahora a mi me gustaría que ojalá este caso avanzara y tuviéramos hechos concretos sobre los cuales sobre los cuales hablar ahora el hecho de que ya haya declarado ante la fiscalía porque eso es un hecho concreto el subsecretario Wagner eso no es un rumor sí eso es un hecho concreto y entiendo también que hay personas vinculadas a las otras personas que también o que le han allanado oficinas digamos pero que se ha declarado que se ha dicho que es lo que tiene el fiscal y que él no haya desmentido públicamente porque se le manda un cuestionario con una serie de preguntas él obviamente no ha aceptado entrevistas pero no 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 refuta el tema de haber recibido pagos de PENTA mientras estaba como subsecretario ese solo hecho no es al menos sospechoso no es al menos extraño que él no diga mire yo no he recibido pagos de PENTA para mí lo importante es que la verdad que yo de eso prefiero no opinar porque no tengo idea cómo es la situación ni qué hay realmente pero para mí lo importante es si él tuvo o no como subsecretario alguna decisión en que influyera o no a favor de un determinado proyecto esa es la parte que hay que aclarar y él ha señalado que no y si no hubiera influido en determinado proyecto pero si hubiera recibido plata de un grupo empresarial mientras era subsecretario eso no es grave es que lo que pasa es que Daniel esa parte yo prefiero no opinar porque es opinar sobre algo que uno no sabe de qué se trata cómo fue fue o no fue tiene algo que ver no lo sé yo creo que en Chile hay que mejorar los estándares de prioridad y del comportamiento de ciertas autoridades públicas por ejemplo hay mucha gente que ejerce cargos públicos y basta con que solamente la declaración jurada diga que pertenece o tiene relación con cierto grupo económico de hecho hay muchos senadores y diputados que siguen actuando en su estudio jurídico reciben beneficio de su estudio jurídico y como la ley solamente lo obliga a declarar con eso está salvado y yo creo que ahí hay poca rigurosidad lo mismo pasa en empresas públicas en donde debiera la función pública estar privada y de hecho yo si mal no recuerdo los subsecretarios al recibir asignación crítica le está prohibido expresamente por ley recibir otro tipo de asignación y en este caso estaría por ejemplo su secretario Wagner no conozco su caso específico prohibido de haber recibido otro ingreso ahora sin querer ir al punto en particular yo creo que como dice Alberto los casos Penta los casos de colusión de los pollos hoy día está el caso Chispa de la indemnización que va a estar obligada a pagar los herederos de Maquena aquí hay un sistema un estado que permite o la sensación de la ciudadanía tiene que ver con que hay un estado que permite en definitiva que los poderosos ya sean por la clase política o la clase poderosa económicamente puedan pasar cosas respecto a ello también lo demostró el caso Larraín del hijo Larraín respecto de la muerte de la víctima de la séptima región y respecto a los cuales la justicia no pasa nada y es lo que yo reflejé el otro día cuando dije cuando Berrío en la misa decía acá estamos los que robamos pocos con la gente en la cárcel y la sensación mayoritaria del pueblo chileno que es que respecto de ellos se le aplica la norma que hay debiendo una cuota en una casa comercial y te aplican y te cobran entonces esa sensación de impunidad yo creo que hay que acabar con ello y efectivamente darle más poder al Estado para que los órganos regulatorios fiscalizadores puedan cumplir efectivamente su labor y yo lo recuerdo ¿por qué? porque cuando nosotros estábamos en la reforma tributaria y se le quería dar más atribuciones a servicios y puestos internos todos gritaban escandalizados por los pasillos ¿cómo vamos a tener impuestos internos con tantas atribuciones? horrorizados ¿y qué pasa entonces? ¿qué pasa cuando no importa quién sea yo estoy metiendo un juicio respecto de de lo que a mí me parece reprochable yo creo que el Estado tiene que tener mayor fortaleza de sus órganos fiscalizadores y reguladores a la hora de efectivamente ver cómo se cumple con los estándares mínimos de probidad y también de abuso que les está permitido a los más poderosos y existe una ley igualitaria para todos no queda duda que el caso Penta y esperemos genera un antes y un después respecto a la relación de dinero política porque esta es una lista distinta al financiamiento de las campañas y por lo tanto yo también estoy con Joaquín en que necesitamos saber efectivamente desde tribunales desde el Poder Judicial cosas concretas porque las filtraciones lo que hacen más bien muchas veces pueden ensuciar a personas como el ministro Undurraga que también hay una acusación respecto de él y no sabemos exactamente qué detrás de ellos pero no declaraba ante la fiscalía parece no lo sé yo no lo sé por lo menos pero de nuevo hay un manto de dudas entonces yo creo que tenemos que avanzar todos los sectores políticos asumir que esto ha sido una práctica que ha operado transversalmente y que hay que avanzar en transparencia una cosa es transparencia en las campañas políticas que los aportes reservados puedan ser o no modificados pero son estructuras legales pero qué pasa cuando un subsecretario si es que se confirma por cierto hay que confirmar y hay que ver qué pasa judicialmente pero si fuera así si un subsecretario o una alta autoridad de gobierno hubiera estado recibiendo un sueldo de un grupo económico a mí en principio eso me parece que debe ser digamos no sé fruto de alguna falta multa o eventualmente alguna penalidad no sé el caso en particular de Agner pero creo que aquellas personas que están ejerciendo un cargo público y tienen responsabilidades públicas y tienen un ingreso en el erario público deben tener obviamente para poder eliminar toda posibilidad de conflicto de interés solamente ese ingreso Alberto no me parece me parece evidente lo que pasa es que me parece también que este problema o sea es tan burdo el problema que hasta es fácil de responder el problema es que yo creo que en Chile más el tejido de los intereses es mucho más complicado o sea cuando uno ve los intereses de ciertos partidos políticos que en realidad detrás están tejidos otros intereses de instituciones de distintos grupos de personas naturales que no tienen nada que ver con el senador pero que finalmente logran influir en el senador de una lógica de lobby por ejemplo que está completamente desregulada desde el punto de vista filosófico si uno quiere porque en Estados Unidos yo entiendo el lobby porque en Estados Unidos es una sociedad que funciona entendiendo que los intereses individuales confluyen en el interés general ellos no creen en el interés general y regulan muy fuertemente más el lobby el lobby se puede hacer solamente en los pasillos solamente con datos públicos solamente de tal o cual manera aquí el lobby es una cosa completamente ajena pero ahora comenzó a ser regulado desde octubre y a registro de las reuniones que podían afectar el desempeño del sector pero efectivamente pero cómo es posible que tú tengas una noción en Chile tenemos una noción de república de un país donde hay un interés general ¿cómo tú concilias eso pensando con que tú aceptas que en calidad de interés individuales pueda ser recibido por una historia pública a poder influir a los políticos solo por su interés yo creo que eso eso es grave porque siento que si entregan antecedentes públicos y públicamente dicen mire esto lo hace bien al país por tales y tales razones nosotros apelamos al interés general me parece que está bien y públicamente que todos lo sepamos pero esta reunión es privada y que se yo creo que hay un tejido esa articulación cualquier ciudadano no puede hacerlo porque no es que cualquier persona consiga la audiencia tú no tienes poder para poder influir en todo esto yo creo que es importante la posibilidad de empezar a entender estas articulaciones Laura tú planteabas un tema antes de empezar el programa que te interesaba tocar hay un caso de una niña de 13 años lamentablemente se repite este caso en Chile una niña que fue abusada el responsable sería su padrastro habría sido un abuso dentro de la familia que lamentablemente un caso terrible pero de muy común ocurrencia lamentablemente en Chile esta niña quedó embarazada tiene un embarazo bastante avanzado ya está hospitalizada y de acuerdo a la información que se ha entregado no se le han entregado los detalles para resguardar la identidad de la víctima la guapo que está esperando sería inviable ¿qué te parece que pone ese tema digamos en términos de las discusiones cuadradas? yo creo decir dos cosas al respecto una primera es que pareciera que la coyuntura miren gran parte de la prensa ya estaba centrada en lo que iba a pasar o no en el consejo de la democracia cristiana y la verdad es que yo estoy muy preocupada respecto de sentir o no particularmente no de la jerarquía sino que de las bases democráticas cristianas pero siento que atender ese asunto nos hace desviar la atención de lo importante lo importante en la reforma educacional lo importante es ver la situación de niñas en Chile que sufren abuso o mujeres que son violadas que no consienten una relación sexual y producto de eso son obligadas por el Estado chileno a mantener esos embarazos ya sean inviables o no sean inviables esta niña de 13 años además tiene problemas que podrían afectar derechamente su salud y hay un compromiso de gobierno de la Presidenta Bachelet con despenalizar el aborto o sea retomar aquello que la dictadura en el 89 borró porque existía antes del 89 y agregar además las situaciones de violación a mi me parece importante retomar ese tema y que Chile efectivamente no solamente pueda debatir sino que se cumpla con el compromiso del programa de gobierno de despenalizar esas tres situaciones estas son situaciones gravísimas de niñas afectación de los derechos de la infancia niñas que son violadas mayoritariamente por su grupo cercano por familiares que no pueden acudir a los centros para pedir la anticoncepción de emergencia porque quien las viola son sus parientes Laura y en casos como estos una niña de 13 años ¿quién toma la decisión? la niña la familia el Estado hay que buscar los mecanismos para que o un adulto que es significativo para la persona menor de edad niño o niña o adolescente o el propio juez en otros países existen los defensores de la infancia o el propio juez de familia razonadamente con el consejo técnico debido o con las psicólogas tome determinadamente una resolución lo que no podemos permitir es que porque no existe regulación alguna el Estado se haga leso y nosotros sigamos debatiendo acerca de la remuneración que recibió o no el subsecretario Penta del consejo o no de la democracia y mientras tanto una niña ve privado sus derechos a su integridad física sexual psicológica al tener que perseverar en un embarazo de 33 y tantas semanas además perdón embarazos que ponen en riesgo su vida Hernán ¿cómo se resuelve un caso como este? no lo sé honestamente tengo la impresión de que hay una serie de derechos que están naturalmente en tensión aquel que está por nacer también tiene derechos al menos así lo creo yo y por lo tanto hay una discusión que espero tenga una dimensión científica una dimensión jurídica y también una dimensión social si entramos en el caso en particular de la viabilidad yo en principio y entiendo que hay bastante antecentes científicos yo estaría por dar la posibilidad digamos de un aborto terapéutico en este caso en particular pero en general me reconozco no ser un dueño de una verdad absoluta en esta materia yo creo que es bien difícil opinar de ese caso en particular porque obviamente es un caso muy terrible muy dramático en que uno tiende a empatizar 100% con esa niña ahora lo que tiene que hacer el Estado a mi juicio es acompañarla apoyarla y si vamos a generalizar establecer las políticas públicas para casos como ese no creo que la solución sea matar ese ser vivo que está ahí yo no estoy de acuerdo con el aborto en caso de violación no estoy de acuerdo creo que que esa guagua existe ahora lo de la inviabilidad es algo distinto y es muy difícil opinar porque me ha tocado ver casos en que los médicos han dicho este embarazo es inviable y después esas guaguas son guaguas son células en reproducción también por Joaquín seamos rigurosos han vivido pese a todo lo que había en contra Alberto bueno yo no creo que discutir sobre ideas pre-revolución francesa me resulta un poco incómodo pero me parece que es obvio que aquí hay una serie de derechos que han sido conculcados no solo en la dictadura y no solo por convicción de la dictadura sino que simplemente a fin de la dictadura tuvieron todo el tiempo con una ley de aborto y a fin de la dictadura en un regalo en una negociación con el lado más conservador de la iglesia de Juan Pablo II se entrega este beneficio que nos dejan para la transición y la verdad es que tenemos que eso hay que cambiarlo pero no solo hay que cambiarlo hay que entender que también estos casos tienen vinculación estructural con las grandes legislaciones de Chile con los temas constitucionales con las grandes leyes ¿pero de quién es el derecho en ese caso en particular? ¿quién tiene la autoridad para poder dictaminar un aborto? pero en nuestra legislación para todos los efectos legales que en determinados tribunales el Estado tiene derecho y obviamente las víctimas las partes involucradas fundamentales son primero el Estado por la salud pública porque es capaz de entender los problemas de salud pública y la víctima por supuesto porque si ella tiene interés en mantener el embarazo no cabe duda que en ese caso no hay no hay controversia no hay controversia el derecho a la persona a la gente ante el Estado el Estado el Estado fija las pensiones de alimentos el Estado fija la relación particular y visita con los niños la relación directa antes de despedirnos Laura ¿no fuiste al Consejo Nacional de la DSOD? no, no fui porque yo no soy vicepresidente del partido acuérdate que tuve que renunciar a ese cargo pero estoy al tanto de lo que pasó me parece que no es bueno centrar el debate en procedimientos que los problemas hay que arreglarlos que hay que mantener la armonía pero no me parece a mí hacer un tema de esto yo empatizo con el sentimiento de las bases democráticas cristianas que están un poco molestas o sea así es con ellas la instalación de este discurso ahora a mí no me parece hacer de eso el hito central yo creo que lo más importante es centrarse en la reforma y lo que es necesario cambiar en Chile para que las cosas anden mejor aunque formalmente hayas tenido que dejar la vicepresidencia por asumir en Codelco deberías haber estado de todas maneras te deberían haber permitido entrar yo soy dirigente nacional y soy reconocida así por los militantes y la verdad que asistir a una reunión o no no tiene impacto ya estoy en otro rol y lo respeto íntegramente Alberto Mayor está lanzando el libro Alberto todo suyo la nueva mayoría y el fantasma de la concertación un tema que de hecho tratamos hoy día y de hecho justo esta semana ha estado bastante fuerte aquí tenemos de eso se trata el libro de una presentación formidable muchas gracias Joaquín la próxima vez lo voy a invitar al lanzamiento aquí tenemos a Michelle Bachelet con la calavera de Hamlet pensando hacia dónde va a migrar y arriba de la retroexcavadora parte con Hamlet y termina con Dante con eso te digo todo la nueva mayoría y el fantasma de la concertación de Alberto Mayor ya está en su librería regalona gracias por acompañarnos en Ciudadanos esta es la frase de la semana en Chile en la política se ha hablado de campaña del terror cuando uno une campaña, recursos y un mensaje de atemorizar a la población eso decía acá hay una campaña que busca dar una cierta imagen de la reforma educacional primero que es falsa que no es cierto y que genera y ha generado en algunos sectores temor de la campana ag endurance la carrera fuometria que fue fue se ha hablado de la muerte de la muerte de la muerte sonora los derechos la muerte la muerte de la muerte de la muerte la muerte suele